Voy a cantar un corrido y un abrigo de mi tierra Llamar un silba en ti, un huevo y sedaro y la buena sierra Que se oiga aburrido, sé No me quisiera acordar que era una parte de mi vida, no Cuando me sumas me resuelve que yo va a decir en menos de gobierno El capitán de energía, cuál es la que te manda Son ochocientos dados que trae por la sierra Mariana me guía El capitán de energía, cuál es la que te manda Son ochocientos dados que tienes y llenas que siguen a su lado Son ochocientos dados que tienes y llenas que siguen a su lado Son ochocientos dados que tienes que hacer Y tú eres un hombre, de nada, de las miradas, oh Yo soy Dios, de los hombres, los que vi mi tanto, que reino la opción Antes de ver el acero, para mí me pico a llorar Madre mía de Guadalupe, por tu religión, me van a matar Vuelo, vuelo, palomita, para ti me sé por ti Estos son las mañanitas, pero un hombre valiente, que vuelve a decir ¡Suscríbete al canal!